acumula un total de 39.041 casos desde que comenzó la pandemia y de ellos 38.623 son autóctonos. Hoy tenemos reportados dos pacientes graves, el paciente de Río Cauto que está en el césped desde hace varios días reportado grave y un paciente de Iquero que está en el hospital Celia Sánchez Manduley y hoy no tenemos que lamentar fallecidos. Esta es la situación que tiene hoy la provincia a pesar de haber disminuido considerablemente el número de casos relacionados con la jornada anterior, pero bueno, no podemos confiarnos, sabemos que hoy es esa cifra pero mañana pudiera ser un poco mayor, es decir que continuamos todos los días reportando casos, continúa la dispersión del virus en toda la provincia y el llamado de nosotros como siempre es a cuidarnos, a mantener todas las medidas de bioseguridad, tanto individuales como institucionales, a ser cada vez más responsables, a cuidar a nuestros niños, a cuidar a nuestros ancianos, a cuidar a nuestros grupos vulnerables y con relación a la vacunación, pues toda aquella persona que aún no haya ido a recibir su vacuna, pues ahí están todos los lugares donde se continúa con esta labor de inmunización y el llamado es a la población a que todo aquel que pueda vacunarse y no lo haya hecho todavía, pues que acuda a esos sitios a ponerse su vacuna. Esa es la situación que tenemos y entonces bueno, la palabra de orden es responsabilidad y disciplina. Bien, muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina por acercarnos al panorama sanitario que hoy tiene la provincia de cara a la COVID-19, a modo de resumen, le reiteramos que en la jornada de ayer se diagnosticaron 50 casos positivos, se reportan dos pacientes en estado grave y afortunadamente no se lamentan fallecidos en la jornada de ayer. Como ha dicho la doctora, mucha responsabilidad ante la transmisión que existe en nuestra provincia con una dispersión del virus en todos los municipios del territorio, por eso el llamado está a cuidarnos desde el punto de vista personal y también colectivo. Vamos a adentrarnos ya a nuestro tema.